Gracias por ver el video. Soy de Colombia, de la ciudad de Cali. Vengo de uno de los barrios de pronto más peligrosos de esta ciudad. Mi niñez fue muy difícil debido a que en ese barrio el estado no tiene mucha injerencia, no tiene apoyo de educación ni ayuda de empleo para los jóvenes. Debido a eso, ingresé a las pandillas a los 13 años, donde se disputaba en este territorio entre grupos armados ilegales como paramilitares, guerrilla y pandillas delincuenciales. Ingresé a esta pandilla por necesidad económica y por protección, debido a que si no estoy con ellos, estoy en contra de ellos. Conozco muchas personas en ese transcurso de esa situación, de muchas grandes personas que querían salirse de esa vida, pero no tenían herramientas. Una educación, un apoyo económico o una guía, por lo menos. Vi que tenía que hacer algo por ellos. A los 18 años nací mi hijo. Decidió retirarme de eso porque no es mi vida. No nací para eso, no quería hacer eso. Lo hice más bien por protección o por necesidad. Al salirme de eso, empiezo a laborar o a trabajar en economía informal, rebuscándome el día a día para sustentar mi hijo, mi familia, mi hogar. Conozco en el 2007 una problemática en mi barrio que empresas privadas no podían ingresar a ese barrio a ejercer su profesión, a dar servicios como internet, gas domiciliario, otras necesidades que necesitaba el barrio, pero no se podían por temas de seguridad, porque no podían ingresar porque los robaban o les cobraban extorsión, todo eso. Debido a eso empecé a hablar con ellos y a decirles que si podíamos hacer algo, darnos ayudas económicas o ayudas para arreglar un parque, pintar un muro, arreglar viviendas a cambio de logística mía con mis amigos en el barrio. Así empezó esto, inicié con muchos jóvenes de muchos sectores del barrio, que ellos iniciaban dándole logística, acompañamiento, seguridad para que trabajaran libremente e hicieran su trabajo y a cambio de eso recibían ayuda económica o mantenimiento de sus casas, pintar un parque, hacer unas sillas, eso era a cambio de que la empresa trabajara. Debido a esto, muchas personas que trabajaron con este proyecto, empezaron a ver una ayuda económica y una profesión que fueron aprendiendo empíricamente en el mismo sitio de labor, practicando, viendo cómo se hacían las obras de instalación, todo esto. Y así mismo la empresa cuando salía de este barrio a trabajar en otros sectores de Cali, necesitaba algún ayudante o alguna persona que supiera del tema. Opcionalmente siempre optaba por los jóvenes de mi barrio y así iniciaron a trabajar y a querer salir de este barrio y de esta delincuencia. Debido a todo esto, me metí en problemas, los grupos armados se dieron cuenta que les estaba arrebatando jóvenes que estaban perdiendo sus vidas en la delincuencia, en la drogadicción, en la pandilla. Y recibí amenazas, me decían, me llamaban, me decían que no hiciera más esto porque les estoy quitando a sus jóvenes, sus guerreros, sus soldados y así. Y me metí en problemas con ellos, subí amenazas. En el 2009 sufro un atentado, donde estoy a pocas casas de mi vivienda, hablando con una amiga y en oscuridad sale un hombre y me hiere en el cuello dos veces. Logro huir, voy al centro médico más cercano, me atienden, no fue de gravedad, gracias a Dios. En el momento no puse denuncia, no quise, sentí miedo de hacerlo, pero más sin embargo, eran más mis ganas de seguir ayudando, aportando a la sociedad, a la juventud. Y seguí insistiendo en el proyecto, en hacer cultura, en hacer deporte, para que las pandillas de diferentes lados del barrio se unieran y acabaran sus rencillas. Hubiera paz, reconciliación en actos deportivos o de cultura. Siguieron las cosas, el proyecto siguió avanzando, pero también seguían avanzando las amenazas. El segundo atentado lo sufrí en el 2011. Estaba hablando en el momento con mi pareja, mi novia. Se me acercó un hombre encapuchado, con su rostro cubierto. Con un arma de fuego me dispara en seis oportunidades. El primer impacto lo recibo en la cadera, caigo al piso inmediatamente. Mi novia se interpone entre el asesino y mi cuerpo, y mi vida, para que no me impactara más. Pero el joven seguía disparando. El segundo impacto me pega en el oído izquierdo. Pierdo movilidad del facial del 30%, conducto auditivo destrozado, que con secuelas, vértigo y otras cosas. En ese momento decidí hacerme el muerto en el piso. Me hice el muerto y el joven siguió disparando. Me impactó otro disparo en el dedo. Y él se fue cuando terminó de disparar. Cuando mi novia y otras personas más se acercaron a auxiliarme, me ayudaron a parar, fui incorporándome. Fui a una clínica más cercana, donde me hicieron curaciones y salí a los dos días del hospital. Pero esta vez sí puse denuncia para protección, pedí protección al Estado, debido a que soy un líder social en el barrio. Y pedí protección. El Estado lo único que atinó a decirme fue, lleve esta carta a la estación de policía más cercana de su residencia y ahí te dará un número telefónico para que en caso de ver algo sospechoso pase algo, llames, inmediatamente la patrulla o los policías se acercarán a tu vivienda. Lo veo absurdo porque cuando alguien venga a atentar contra mí, ese teléfono no me va a proteger. Yo decidí seguir con mi labor social, con el emprendimiento de los jóvenes de mi barrio. Pero estos grupos armados siguieron incrementando sus amenazas, al punto de que dijeron, si no puedo contigo, vamos a asesinar a algún miembro de tu familia para que te apartes y no nos sigas quitando a nuestros jóvenes. Debido a eso, pido protección para mi hijo. Tenía en el momento, creo, 14, 15 años. Lo mismo, la fiscalía me da una orden de llevar a una comisaría de policía para que me den un número telefónico en caso de ver algo preocupante, llamar. Me toca, decido, cambiar a mi hijo de lugares, de barrios, diferentes barrios, periódicamente para protegerlo, para que no lo ubiquen esas personas y no me le hagan daño o atenten contra él. Estos surgieron tres años aproximadamente, hasta que un día cualquiera encuentran a mi hijo. Estaba en una tienda comprando unos utensilios, unas cosas que necesitaba, y se acercó un hombre y le disparó en la cabeza, propinándole la muerte de manera inmediata. Y esto fue algo muy difícil para mí. Vi que lo que estaba haciendo por mejorar un barrio, mejorar una posibilidad de vida de jóvenes, para abrirle camino a mi hijo que iba a crecer en ese barrio, fue en vano. Fue algo muy doloroso perder a mi hijo por hacer esto. Pero, sin embargo, seguí luchando, seguí insistiendo, seguí ayudando a los jóvenes, apoyándolos en todo, luchando más y más, hasta que llegó el momento que decidí vivirme del país, porque seguía recibiendo muchas amenazas. Tomé la opción con mis dos hijas de salir del país. El dinero que tenía solo me alcanzó para dos pasajes. La otra niña se quedó en Colombia. En el momento está escondida también, por temor a que me le hagan daño. Me toca cambiar la periódicamente vivienda, donde familiares, amigos. Y decidí venirme con una hija para España, empezar un nuevo futuro, una nueva vida, una nueva oportunidad de surgir adelante y seguir luchando por mis hijos. Y, ¿por qué no venir a España a aportar en algo? Cuando llego a España, despierto en una dura realidad, que España no es tan fácil como yo pensaba desde mi casa. Decir, voy a España, inicio a trabajar, económicamente me voy a acomodar y voy a tener una buena vida o una estable situación económica. Me doy cuenta que aquí hay problemas de documentación para ingresar a trabajar. No se puede trabajar en ninguna parte. Tengo que hacer... Hice una solicitud de protección internacional a la comisaría. Ellos me dan una carta donde me dan una autorización legal de estar en España, pero no una autorización legal de trabajar. Debido a eso, no he tenido... El dinero que traje se me acabó. Pero debido a la solicitud de protección, alguien me habló de una fundación que se llama CEAR. Esa fundación me acogió, me dio vivienda, alimentación gratis, durante todo mi proceso de solicitud de protección. Pero decidí yo mismo, por mis propios medios, buscar con otros inmigrantes, otras fundaciones, para que me dieran ayuda, no económica, porque no me gustaría que me dieran ayuda económica, que me enseñaran a trabajar. Debido a que yo me dediqué en Colombia a ayudar a los demás, no me ayudé yo mismo, no estudié, no me preparé yo. Entonces, por eso no llegué con profesiones aquí. Busqué fundaciones que me dieran una formación académica para así mismo empezar a elaborar y proyectarme un futuro, donde conocí Prodiversa, Prodiversa es la que me ha apoyado en esto, donde inicié como voluntariado con niños que son inmigrantes también. Y me fue muy bien y ellos me están apoyando en lo que es la educación para tener un mejor futuro, una mejor proyección de vida para mí y mi hija y lograr poder hacer que mi otra hija, que está en Colombia escondida, pueda traer a este país para darles una mejor estabilidad económica, seguridad personal y, ¿por qué no?, un mejor futuro para ellas. Y así fue que decidí venir a España, pero ha sido complicado, ha sido complicado. El tema de inmigrantes es muy difícil. Pensamos que es fácil solo venir y emplearse y reunir dinero, no. Necesitamos mucho apoyo del Estado, del gobierno, que sea más flexible en sus normas de inmigración para que podamos emplearnos, ser personas útiles y poder depender de nosotros mismos. Eso es lo que ha pasado y por esa razón fue que decidí venir a España y empezar ese nuevo destino para mis hijas y para mí. Y nada, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.